Tenemos a mi hija aquí, María, que se quiere dormir en la mesa. ¿Qué mami? ¿Tienes sueño? ¿Te dio sueño la comida? Vamos a la final, participa ahora. ¿Qué tal amigo? ¿La salud de la Ceboso? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Mi hijita, tiene sueño. ¿Vos vas a caer más primero que ella? ¿Vos vas a caer más primero que ella? ¿Ves? ¿Ves? No cae, no es boba. No cae. No cae. ¿Está así? No cae como va a caer. No cae como va a caer. Una verdadera joya para mamá en su bebé. Con mucho gusto le presento a Olinca, el mejor regalo que hacía en su bebé. ¿Qué mami? ¿Tiene sueño? ¿Qué mami? ¿Qué mami quiere comer, mami? ¿Está durmiendo? No todavía mami, sigue comiendo. Sigue comiendo, mami. 40 piezas de acero inoxidable en dos tonos. Un precioso color labrado bañado en plata. Un espectacular juego de maquilla de 40 piezas de porcelana blanca con filigrana dorada. Dos candelabros, dos mantecas bañados en plata. Un juego de manteles individuales. Chámen auralismo y beneficiese con esta espectacular... No con Tolkien. No cuesta lo... Yo no cuesta lo... Yo no cuesta y aquí. Gracias.